Pues venga, empezamos con la... Vamos allá, buenas tardes, empezamos. Vamos a hablar de la psicología de la educación en forma genérica y ver un poco cómo nos puede ayudar a llevar a cabo nuestra labor educativa. Y si no tenemos una labor educativa, asesorar a aquellos que realicen una labor educativa, porque parte de nuestro trabajo no va a ser formar a la gente o dar formación o impartir clases o tal, sino va a ser asesorar a estudiantes, a profesores, a personas que tengan una dificultad, a orientar y a ayudar en esas metodologías docentes que puedan instaurarse para mejorar o para dar una calidad a la educación que permita mejorar. Entonces ahí, hoy empezamos con este tema que habla un poco de cómo explorar toda esa psicología de la educación desde donde empezamos. Vamos a ver algunos autores, como The Way, para ver un poco cómo empezamos y también la dificultad de describir la educación solamente como algo científico tal y como no tener en cuenta cierta parte de artista o de improvisación o de habilidades como la comunicación, como la imaginación, como tal, ¿vale? También entender eso, lo que conocemos o concebimos como enseñanza eficaz y luego ver un poquito cómo se investiga en educación, cosa que es muy importante para poder mejorar continuamente lo que estamos haciendo y ver cómo funciona y en qué estamos consiguiendo resultados, ¿vale? El libro es muy peculiar, el libro de Psicología de la Educación. Tiene muchas cosas como muy diferentes, dibujos, historias y tal, y siempre empieza con un pequeño recuadrito que pone conexión con los maestros, ¿vale? En esa conexión con los maestros hoy habla Margaret Metzger, ¿vale? Y nos habla de lo que es un maestro eficaz, ¿no? Cuál es aquel maestro que realmente va a ayudar a guiar y a orientar a sus alumnos, ¿vale? Entonces habla de enfatice cómo aprender, ¿no? Enseñemos a los alumnos cómo se aprende en lugar de enseñarles libros, muchos tochos con mucho documento que aprender, ¿no? El contenido, pero también darles las herramientas para que ese contenido puedan integrarlo, ¿vale? Entonces, si no saben algo, un datito, ¿qué más nos da? Lo importante es que tengan las habilidades para aprender, ¿vale? También incluirlos, ayudarles, que formen parte, que participen, que tal, y luego, pues un poco formarnos a todos los niveles sobre esos estilos de aprendizaje, inteligencia, ¿vale? Para poder enseñar a pensar, ¿no? En pensar cada uno por sí mismo y a llevar, pues su propio aprendizaje, ¿vale? Entonces aquí empezamos a explorar un poco esa psicología, perdón, que me pica la nariz, esa psicología del lenguaje con esos antecedentes que nos van a ubicar un poco en lo que ha pasado hasta ahora, ¿vale? El primero de ellos es bastante antiguo, el señor William James, él fue el primero en hacer, pues, un libro sobre la disciplina y él hablaba de esas charlas a los maestros sobre cuestiones pedagógicas, la psicología pedagógica, ¿vale? Entonces él ya hablaba de la importancia de observar la enseñanza e intentar mejorar la educación. Entonces es un pionero en ese sentido al hacernos reflexionar sobre la propia educación. Y una cosita que soltó ahí, que parecía que tal, que hoy en día lo tenemos muy claro, pero que era novedoso en su momento, era iniciar lecciones un poco más adelantadas al nivel de conocimiento y comprensión del estudiante para expandirles, ¿no? Es ese proceso de darles un poquito más para que no se nos retrasen. En vez de, no, bu, que es mucho, vamos a darles menos, no, no, darles un poquito más, abrirles caminos, abrirles mentes, tal. Luego tenemos al señor John Dewey, él empezó en la Universidad de Chicago y generó el primer, una escuela laboratorio donde empezó a concebir el aprendizaje activo, ¿vale? Antes que él, pues muchos eran, vamos a ser pasivos, vamos tal, pero él explotó la idea y propuso el aprender haciendo, ¿vale? Con lo cual esa educación va a tener que enfocarse al niño y a cómo darle esa capacidad para aprender haciendo y adaptarlo al entorno. Entonces, no vamos a crear niños con temas académicos que solo puedan aplicar en ese contexto, sino vamos a darles un poco más y vamos a buscar que se apliquen al mundo y expandan y piensen, ¿vale? Por lo tanto, aparte de defender la educación para todo el niño, aquí estamos viendo un precursor del constructivismo, ¿no? Un precursor del aprendizaje activo, del aprendizaje, del aprender haciendo, etc. Luego, Thorbite, el señor que hizo la ley del efecto, que habló sobre, bueno, él habló de evaluación, medición y promoción de esos fundamentos del aprendizaje, ¿vale? Y habló de esa importancia de perfeccionar la forma de razonar, ¿vale? Os recuerdo, Thorbite está en el capítulo 7, en el capítulo 7 nos habla de los principios de la ley del efecto de Thorbite. Son unos experimentos, si entráis en internet, que hizo con unos gatitos, que luego dio el salto a todo el tema del condicionamiento operante y todo esto, ¿vale? Entonces, un poco como vamos relacionando acción-efecto, ¿no? Al final es un poco el tema de la consecuencia. Los gatitos tenían que abrir una puerta para comer, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendían a relacionar eso, vale? Entonces, él promovió todo lo que era la psicología educativa con base científica, buscando el aprendizaje y midiéndola, ¿vale? Para ver cómo se desarrolla. Entonces, antes de todo eso, también importante es el tema de la parte racial, ¿no? ¿Qué nos dicen? Pues que había poca inclusión racial y no había este movimiento de igualdad que puede haber ahora. Y habla de esos primeros afroestadounidenses como Mami y Kenny Clark que realizaron investigación sobre el autoconcepto en niños de origen afroestadounidense, ¿vale? Y todo el tema de las investigaciones para ver cómo los test de inteligencia han estado sesgados y sabemos que están sesgados culturalmente. Para esos grupos hay que buscar esos test apropiados para ellos en función de la cultura o también se han intentado hacer menos sesgo, pero están basados muchos en el lenguaje, ¿vale? Tenéis el RAVEN, es un test de inteligencia no cultural, ¿vale? Que solo va por las imágenes, es un test de matrices, ¿vale? Y pues esas cosas nos han llevado también a buscar eso y también en el último punto habla de ese, el término de la dotación, ¿no? La capacidad intelectual que hoy hablamos, las altas capacidades y cómo entender esos niños que sacaban esas puntuaciones altas y podían pues tener ese tal. Aquí volvemos a Zorday, que hemos hablado de él, la ley del efecto, ¿vale? Y cómo Skinner, que es el precursor del condicionamiento operante, ¿no? Puso en marcha también pues ese objeto de observación, la conducta era nuestro principal objeto de observación y se daban aprendizajes programados donde se podía reforzar la conducta después de que un estudiante dé varios pasos y por tanto conseguir, si se da un refuerzo positivo, que esa conducta se repita y se establezca, ¿vale? Por un operante, el adolescente, el niño, el aprendiz operará, ¿vale? Para que se produzca. Entonces, ahí tenemos cómo empezó algo que sería la máquina del tutor que reforzaba. Es decir, vamos a empezar a jugar con el refuerzo positivo, con dar valor a lo que hace el alumno, con esa activa actividad, ¿vale? Luego tenemos la fase de la revolución cognitiva. Uno de los principales representantes es Benjamin Bloom. Probablemente lo iréis leyendo a lo largo del curso. Trabajo mucho, ha hecho unas propuestas interesantes en el mundo de las altas capacidades y tal, ¿vale? Entonces, él habla de una taxonomía de habilidades cognitivas que tienen que ver con la capacidad de recordar. O sea, tengo que poder recordar lo que voy aprendiendo, comprender lo que aprendo, también sintetizar lo que aprendo, igualmente evaluar lo que aprendo, ser crítico, ¿vale? Por eso, él proyecta ese tema de, ¿qué tenemos que hacer con los alumnos? Enseñarles a usar y desarrollar esos aprendizajes. No solo adquirir conocimientos memorísticos, ¿vale? Entonces, ahí se empieza, él empieza en una fase o se trabaja toda esa fase de la memoria, el razonamiento, el pensamiento. Y, por tanto, es una parte importante y luego incorpora también esos aspectos en la parte cognitiva, lo parte la socioemocional, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho, hace años que se habla mucho de la inteligencia emocional, la aplicación de esas emociones en el razonamiento y en el aprendizaje. Dicho todo lo anterior, que nos ubica un poco en nivel de modelos y corrientes que se han ido produciendo en la psicología del aprendizaje, tenemos el tema de la duda. Estamos hablando de una ciencia, de un arte, ¿de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, la psicología de la educación saca la información de los grandes modelos del desarrollo, Piaget, Vygonsky, ¿vale? De toda la teoría sobre la propia psicología de la educación, todo el conocimiento científico que ha ido investigando sobre ello. Sobre la propia experiencia práctica de los profesores, que son los que al final también trabajan en ese proceso de investigación, proponen ideas, modelos y tal, y también en esa improvisación y espontaneidad que requiere la educación. Yo no puedo ir a un centro escolar con una clase pensando que solo voy a explicar esto, que no tal, porque habrá un alumno que querrá que le explique otra cosa, porque uno no entenderá lo que estoy diciendo, porque uno me preguntará algo que yo me doy cuenta que si no se lo explico no va a poder captar lo que estoy explicando ahora, porque el otro estará cansado y lo tendré que motivar, porque el otro lo tendré que reforzar, porque lo... ¡Fua! ¿Vale? Entonces, todo eso se conjuga dentro de un poco más. Por lo tanto, como disciplina científica tenemos una parte, el objetivo es proporcionar información al maestro de investigaciones que sean realmente consistentes, que puedan darle herramientas para poder mejorar a la hora de dar sus clases y tal, y luego también enseñarle a poder juzgar la clase, pues mira, hoy no es tan para que yo les explique no sé qué, hoy tengo que dar un paso atrás y explicarles otra cosa, hoy tenemos que tal. De esas propias experiencias y tal, evidentemente sin errar, es decir, no puedo acostumbrarme, bueno, pues que los niños no escuchan, pues yo no doy clase, no, pero tal. Y todo el conocimiento que ya hemos acumulado, de compañeros que nos explican, de lo que nos explicaron a nosotros, porque si una cosa tenemos ahí de ventaja, todos los que vamos a trabajar en educación, es que ya hemos vivido la educación, ¿no? Yo a veces cuando los niños me dicen, ¿me vas a enseñar a estudiar? Digo, sí, porque es una cosa que yo he hecho mucho, ¿vale? Y entonces, al final ahí tenemos una base, ¿vale? Entonces, ahí es profesionales. ¿Qué tiene que hacer un profesor? Ser animador, ser actriz, ser educador, ser maestro, ser psicólogo, hacer de guía turística de vez en cuando, acompañar a los niños, traducir lo que dicen, hacer ponencias lingüísticas, diseñadoras, bla, 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 ¿vale? Para que entendamos todo el bagaje, ¿vale? Entonces, ¿qué conocimientos y habilidades tiene que tener uno educador? Competencia en la materia, evidentemente, si yo tengo que dar matemáticas, tengo que saber matemáticas. Formas de instruir, cómo se puede enseñar, pensar, evidentemente, pero también planificar y establecer objetivos, enseñar de manera apropiada según el desarrollo de los niños que nos correspondan, evidentemente. Controlar el aula, que hay cuatro que hablan, que hay uno que no sé qué, que hay tal, ¿vale? Habilidades de comunicación para transmitir esa información. También, premiar, controlar esa parte de, bueno, usted lo hace muy bien, enhorabuena, pero es que este, a pesar de que no lo ha hecho tan bien como el otro, ha mejorado mucho, pero tal, ¿vale? Ter esa capacidad de entender los antecedentes culturales de cada alumno y ubicarlo, ¿vale? Tener conocimientos y habilidades de evaluación y tener capacidad tecnológica, porque ahora nos han enseñado con la digitalización y todos esos recursos que vamos a empezar a poner en marcha y a utilizar y se nos van a pedir. De hecho, hay un proyecto que habla de generar, pues, una especie de acreditación tecnológica para los docentes, ¿vale? Competencia en la maneteria, conocimiento, contexto, el flexible y reflexivo sobre algo que voy a enseñar, ¿vale? Pero también ser capaz de organizar las ideas para que los que escuchan puedan entenderme, no solo explicarlo de una manera como a mí se me ocurra o tal, sino también tenemos, pues, esa capacidad de interrelacionar cosas, de pensar, de discutir y de proponer, pues, formas de poder llegar a entender esa materia, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estrategias de instrucción, diferenciamos dos temas, ¿vale? Por un lado está el método, perdón, no es método, el método constructivista, ¿vale? Que ya surge con Dewey y James cuando hablaban de aprendizaje activo, el alumno haciendo, ¿vale? Por tanto, ahí ya entraba. ¿Por qué? Porque está centrado en el alumno, porque busca esa construcción activa del conocimiento y la comprensión, porque el maestro es una guía, es alguien que nos orienta, ¿vale? Pero el alumno es el que está explorando el mundo, descubriendo el conocimiento, reflexionando, ejerciendo el pensamiento crítico y, pues, dándole cuidado a su seguimiento a todo lo que él aprende, ¿vale? Entonces, llevamos mucho tiempo, demasiado tiempo, teniendo alumnos que venían, se sentaban y escuchaban, hasta tal punto que a veces, cuando pones una metodología activa, el alumno te pide estar sentado y escuchar y tal, ¿vale? Sobre todo según qué contextos. Entonces, vamos a buscar otra forma de trabajar, ¿vale? Esa forma de trabajar implica la colaboración, implica el esfuerzo, implica que el alumno aprenda, coopere, trabaje y comprenda, ¿vale? Y eso es un poco toda esta metodología en el cual el maestro no va a buscar una memorización de la información, sino que va a buscar que el alumno genere conocimientos significativos y vaya desarrollando un crecimiento, ¿vale? Luego está la instrucción directa. La instrucción directa se basa en esa ley del efecto, en ese condicionamiento operante, en esa tal, donde se va a estructurar la materia, el profesor es el que cuenta, él dirige, él explica, él expone. Los estudiantes escuchan, ¿vale? Y, pues, van a buscar el aprendizaje para no tener un castigo para que no me suspendan, ¿vale? Por lo tanto, en este punto, el alumno va a aprender de esa manera. Entonces, un maestro eficaz tiene que ser capaz de juntar las dos cosas. No solo ser muy constructivista y que los alumnos trabajen por su cuenta y tal, sino también tener esa parte de dirección, de control, como un profesional capacitado para dirigir un aula. Lo que no puede ser tampoco es, bueno, que los alumnos lo aprendan todo por su cuenta. Vamos a hacerlo al libre. No, no, no. Tiene que haber un poco ambas cosas. Y, en función de las circunstancias, va a ser mejor un tipo de educación que en otra. Por ejemplo, con problemas de aprendizaje, mejor una cierta capacidad directiva a la hora de enseñar. ¿Vale? Lo de esto. ¿Cómo vamos a enseñar la capacidad o la habilidad de pensamiento? Moldeando, modelando con esas formas en las cuales, como yo os digo, vamos a pensar en voz alta para que nuestros alumnos entiendan cómo se piensa. ¿Vale? Me voy a plantear si lo que estoy diciendo es cierto, si estoy de acuerdo con la visión de The Way, si estoy más de acuerdo con una visión más directiva, si la combinación de ambas me parece más lógica, tal. Y hacer ese punto en el cual yo tengo que buscar también la evidencia. No es fácil. Muchos estudiantes aprenden de manera pasiva todo lo que es estudiar, memorizar y no cuestionan. Por lo tanto, nosotros tenemos que también ayudarles a esa mente abierta curiosa en la cual pues uno busca el aprendizaje y la comprensión. ¿Vale? Importante establecer métodos y planificar. No se improvisa en el aula, improvisar en el aula estatal, los alumnos se dan cuenta, esto lo sabemos, te lo dicen, es que tú preparas las clases y otros no, tal. ¿Vale? También fijar metas, metas, perdón, un poquito elevadas, no quedarnos solo con, bueno, le explico cuatro cosas y ahí se queda y no tal. ¿Vale? Ver cómo alcanzar esos objetivos, cómo llegar al éxito. Una buena instrucción planificada o planeada tiene muchos mejores resultados que una instrucción improvisada, sin lógica, sin organización, sin tal. De ahí todo eso, organizar, ¿vale? También ponerle un puntito de desafío, de superación y para eso hay que analizar la información, buscar formas de demostrar ejercicios, modelos, oportunidades para hacer alguna práctica donde ellos puedan aplicar y descubran y todo eso, ¿vale? Entonces, las prácticas de enseñanza adecuada, buscar una comprensión del desarrollo de los niños y ponerles algo a su nivel, no puedo explicar en primaria lo mismo que en secundaria ni con las mismas formas ni con las mismas estrategias, ¿vale? Ahí están las edades y también pues entender el desarrollo para poder hacer todo eso, además de manejar el aula, ¿cómo? Ahí está, reglas, procedimientos, vamos a crear un entorno con unas normas para nosotros, una manera de organizarnos, de hacer el grupo de seguimiento, estimular, manejar la mala conducta cuando la haya, ¿vale? Ahí hay una parte en otro tema que vamos a ver donde nos habla de ayudemos también, pidámosles a ellos también las normas de clase y que nos ayuden a ponerlas, motivar, ayudar a los alumnos a que quieran aprender, es muy fácil, oye, que al final esto, tú no estudias para tu familia ni para tus padres y tal, estudias para aplicar algo en un contexto, para sabértelo, para ser mejor, para ser más listo, para tal, ¿vale? Entonces al final hay que conseguir que ese aprendizaje, o entender que si ese aprendizaje no solo lo aplicamos en un contexto teórico, sino ya lo vemos capaz o en una instrucción que se lleva más allá del libro y se aplica en la vida, pues el niño lo va a entender mejor o lo va a ver como más útil, ¿vale? y por lo tanto oportunidad para pensar. También de manera creativa, cuidado que vamos muy a, que me diga la pregunta tal cual yo la quiero, tal cual la he puesto en el libro, tal cual tal. También tener expectativas altas del profesorado y de los estudiantes mejora, expectativas altas de los maedres, yo diría que la educación y las expectativas han bajado mucho, es como que total estos niños ya no estudian, total se nos interesan por los vídeos, pues a lo mejor hay que cambiar esto, ¿vale? Y buscar también pues formas de ayudar a esos niños que tengan un peor rendimiento y no, bueno, como es un malillo y no sirve, pero no le atleta. Cuidado, ¿qué pasa? Que hay que evitarlo, que a veces es sin querer, que a veces es que vamos sobrecargados, pero bueno, hay que intentarlo. Tema de comunicar, es imprescindible comunicarse con nuestros alumnos, ¿vale? Es que es imprescindible comunicarles para educarles y también es imprescindible saber resolver las preguntas o los conflictos que nos dan. Por lo tanto, la comunicación es crucial, también con otros agentes del mundo educativo y con los padres y con todo, por lo tanto, hay que fijar ese estilo que vosotros ya os llaman a que es asentivo, que bueno, uno puede directamente en decirse a hablar y tal, y no según qué otro tipo de tal utilizar tal tipo de problema. Premiar más allá de lo decir que bien o que guapo que lo has hecho, sino con pues mira, oye esto, veo que te lo has trabajado, el resultado es muy positivo y tal, y buscando esa reflexión sobre el esfuerzo y también hacer una intención diferenciada donde uno pueda conocer lo que hace a cada uno es que al final a veces no, porque como le molestes, el tipo, este que es bueno, el otro se va a aprender, bueno, dile que tú haces muy bien esto y tú haces muy bien aquello y yo, y somos capaces de que se entienda que haremos la diferencia. Luego, conanquecer culturales, conocimiento, esto, sensibilizar sobre la realidad cultural de estos grupos y entender, aprovecharlas incluso, ¿no? Están en colegios donde hay niños de muy diversidad procedencia cultural que lo que hacen es una semana cada uno en el día al típico de su ciudad, de su país y de tal y se hace ese intercambio cultural que puede ser muy provecho eso para los que así estén a la misma ¿vale? ¿vale? Luego, el tema de evaluar al final de evaluar es muy importante ante los procesos súper aplicables de la educación siempre que se haga una evaluación eficaz que permita a la gente entender que todo va bien bien, no tanto a los sospechos que no, oye, es que esto no te lo sabes o eso no te lo haces bien bien o tienes que refrescar eso, ¿vale? pues sería ya lo que es una formación más nueva o la forma típica en la que la ley pueda pues ir a la dependencia de esos errores y mejorar ¿vale? Luego tenemos hasta la ley por recogida y así y va a ser pasada hacia las comunidades y a los colegios y tal donde se busca pues fijar unas normas con los dos criterios educativos y también existe ¿vale? pero hay que buscar también cómo poder generar la evaluación más más hasta lo que veremos en su momento porque vamos a ver más sobre la evaluación ¿vale? ¿cómo conseguir una evaluación de la web comprobemos diferentes formas de evaluar para que sea accesible a cualquier tipo o a cualquier forma de tratar la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación o no? Hay clasas que ya han trabajado con intenciones y la por la vez se debe hacer una norma normal igual igual para llevar se puede les negar trabajo se puede no hay que hacer otras cosas que no se le haya de muy motivos tan conveniencias de más más altas las redes o tal que hay algo de conozco de ñañas me ha cubra de cargar el mismo de moraza pues bueno se tiene que llevar lo que ¿vale? Luego el tema de la teantepicología Es importante que cada vez más mañana. Ahora, desde que tuvimos una pandemia y vivimos, nos hemos obligado a manejar este sistema autodidactico para llegar a ganar los agrosos, para tratar, pues la verdad es que ha tenido su parte negativa y su parte positiva. Y su parte negativa está trabajando muchísimo para aplicar recursos en los agrosos, en la educación, recursos, algunos de ellos positivos. Siempre entiendo desde mi punto de vista digital, ya sea más formal, que es que se puede trabajar con la tecnología y con la potencialidad y la inteligencia humana. Y que ambas cosas pueden tratar igualmente representadas en una aula, como de modernidad, queramos que hacerlo, lo quitar, ¿vale? Sí que es verdad que muchas parparetes o muchas formas digitales son más confortantes para los niños. Gracias. 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 La importancia de que profesorado esté implicado trabaje tenga ganas y tal es una parte importante de nuestro trabajo puede ser el que mantenga la motivación el propio profesorado vale y entonces como cómo convencemos a la gente yo creo que con la investigación no al final es nosotros podemos explicarle a un profesor cómo debe hacer o puede mejorar las cosas partiendo de base científica donde se ha confirmado que hay cosas que funcionan y que mejoran el aprendizaje. Por lo tanto, ¿para qué investigar en educación? Para dar una información válida sobre cuáles son las mejores prácticas. Lo que no podemos es siempre basarnos en nuestra experiencia y no ser objetivos. Es decir, yo puedo tener experiencias cada curso que doy o cada año que doy clase totalmente diferentes. No puedo basarlas en eso o puedo quedarme en solo, bueno, por lo que yo he vivido es así. Bueno, lo has vivido tú, es tu vivencia y la vivencia no siempre es la realidad, ¿vale? Es mi propia experiencia. Y por lo tanto, investigar es importante. Hay tres tipos o tres métodos de investigación que tenemos que definir. Vosotros ya los tenéis que conocer porque los habéis dado muy en profundidad en otros ámbitos, aquí solo los vamos a repasar un poco, ¿vale? Investigación descriptiva es observar y registrar comportamientos de manera muy preliminar, ¿vale? No busco demostrar ningún fenómeno, ninguna causa. Lo único que intento hacer es revelar alguna información sobre algo que veo, sobre una actitud o una conducta, ¿vale? Por lo tanto, es como el nivel más light de investigación que existe. Normalmente se hace antes de sacar la hipótesis, es decir, yo he observado cuatro cosas que pasan en mi aula y a partir de ahí quiero proponer una hipótesis y buscar, pues, hacer un tipo de investigación más consistente que permita, pues, demostrar algo o de modo correlacional si no se puede de modo causal, como se dice, ¿vale? Entonces, ¿qué métodos tenemos? Tenemos la observación que se puede hacer sistemática. Voy a observar todos los días de tal a tal hora, tal, 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 por qué, tal. Voy a hacer un registro apuntando a mi observación. Puedo hacer una observación mucho más controlada, que se hace dentro del laboratorio, en un entorno muy controlado, en las clases es difícil. Puedo hacerla en el mundo real, donde yo voy a ir y observar cómo interactúan mis alumnos durante el patio, cómo interactúan dentro de la biblioteca cuando les doy un libro que es interesante o cuando hay alguno que quede tal, ¿vale? Pues, tal. O la participativa, donde el mismo profesor o investigador participa en esa puesta en marcha de la observación, ¿vale? Se puede utilizar en esta investigación descriptiva entrevistas y cuestionarios, donde yo voy a ir a buscar información y tal. También tenemos los test estandarizados, donde yo voy a utilizar un manual, un proceso elaborado, uniforme, donde me dicen cómo se aplica, cómo se califica, qué voy a valorar, qué actitudes, qué tal, ¿vale? Y donde, pues, tenemos esa rendición de cuentas que implica que nosotros somos responsables del desempeño de esas pruebas estandarizadas, ¿vale? Formal. Y luego tenemos medidas físico-fisiológicas que son el IRMF, ¿vale? La resonancia magnético funcional, frecuencia cardíaca, para ver la ansiedad o la depresión de los niños, demás concentraciones de hormonas, cortisol en el estrés, etcétera, ¿vale? Que son medidas de observación, ¿no? Estoy en clase y tal, que pasa es que las fisiológicas no se suelen hacer muy a menos, ¿vale? Podemos hacer estudios de caso, donde voy a estudiar un solo persona, un solo caso, pues tengo un niño con TDA en mi aula y voy a estudiar cómo le va a ese niño el proceso de TDA, ¿vale? No hay análisis estadístico, no hay generalización, porque es caso único, ¿vale? Luego tenemos los estudios etnográficos, que lo que hacen es describir o interpretar un comportamiento en función de un grupo cultural o étnico, ¿no? Pues yo veo que todos los chicos de procedencia asiática tienen un tipo de comportamiento que les ayuda tal. Como se dice en China, tienen más capacidad para el cálculo, porque usan tal, unos métodos que ahora se han puesto de moda, pues oye, voy a estudiar cómo se adquiere el aprendizaje tal con este método que se usa así, ¿vale? Entonces al final voy a involucrar directamente a esos estudiantes que son los que voy a valorar, ¿vale? Y puede incluir, pues eso, observaciones, entrevistas, tiene que ser algo a largo plazo. Los grupos focales es cuando yo elijo mantener una reunión con un grupo de cinco o nueve participantes X que elijo, ¿vale? Pues los que les gusta más la música, los que han estado estudiando, yendo a repaso de matemáticas, los que están haciendo en la escuela la extraescolar de lectura o pertenece a un club de lectura, pues yo podría elegir a esos y valorar en esos. Luego están los diarios personales, que es como yo puedo documentar pues ciertas cosas cuantitativas o cualitativas o incluso hoy en día se pueden grabar en vídeo o audio de manera que queda registro, ¿vale? La segunda tipo de investigación, o sea, todo eso es de la investigación descritiva, la correlacional es cuando yo busco entender la vinculación que existe entre dos hechos o fenómenos o eventos o características, ¿vale? Entonces si un niño rubio tiene los ojos azules, yo estoy uniendo características. ¿Todos los niños rubios tienen los ojos azules? No, todos los niños con ojos azules son rubios, no. ¿Puede haber? Sí, pero la correlación quizás se dé. Entonces no es una causa-efecto, no es si pasa esto, entonces pasa esto, no es esa, sino simplemente se producen juntos. Pues los chicos que hacen deporte son más activos y tal, por ejemplo, ¿vale? No me estoy inventando totalmente, ¿vale? Pero bueno, la otra, la experimental es la que nosotros llamamos cuando hablamos de causa-efecto, de una casualidad cuando manejamos variables para ver cómo si yo manipulo una cosa se produce un efecto en otra, ¿vale? Entonces sería la búsqueda esa de la causa-efecto, ¿vale? El experimento es una situación muy controlada donde se regula y manipulan las variables y se tiene todo en cuenta, en cuanto a otras variables que pueden ser influir, que pueden influir en los resultados, ¿vale? Por lo tanto, yo estoy intentando ver la causa b, ¿vale? Por tanto, ahí estamos manipulando y esa sería la verdadera o la, lo que se considera la investigación verdaderamente fiable, ¿vale? Porque podría demostrar que a entonces b, ¿vale? Causa-efecto. Entonces ahí tendríamos las variables independientes y las dependientes. Las variables independientes es lo que manipulo, influyo o experimento y lo independiente es lo que, a ver qué pasa, ¿no? Manipulo independiente para ver qué pasa en la dependiente. Entonces, la dependiente no se manipula, lo que hago es manipular la otra. Ahí tendríamos también la comparación entre grupos, sería dos grupos, uno experimental y uno control, que compararía y diría, vale, yo voy a manipular una variable independiente en un grupo y ver cómo se mide la dependiente. Imaginaros que la variable dependiente es el peso y yo voy a manipular lo que come mi grupo de experimentos. Entonces yo a un grupo le doy un tipo de alimentos, a otro le doy otro y veo qué efectos tienen la variable peso, que es la variable dependiente de mi variable independiente, ¿vale? Y comparo los dos grupos, pues los que han comido, para no hacer burradas, más tipo carbohidratos de tipo eso, integral y no sé qué. Y los que han comido más proteínas de tal, para no buscar, pues, cómo afecta, ¿vale? Eh, perdón, sí, eso, bueno, valorar, tendría que usar lo mismo, pero ver un poco, comparar esos efectos, ¿vale? Y la asignación aleatoria es que yo no puedo decir, este sujeto lo voy a poner aquí y está aquí, sino que va a hacerse de manera aleatoria sin que yo tenga que decidir quién va en cada grupo, ¿vale? Eso es el experimento puro y duro, ¿no? Dentro de la ciencia más purista y más clásica, no se consideraría, o no sé, o ha costado que consideren, quizás ya empecemos a conseguirlo, las valoraciones correlacionales, cuasi-experimentales, ¿vale? O estas más cualitativas, que no cuantitativas, ¿vale? Pero parece que también estamos entrando en valorar esas medidas. Luego, tenemos unas evaluaciones más concretas utilizadas en el ámbito de la educación, como son la evaluación de programas. ¿Qué quiero medir aquí? Pues yo voy a coger, y yo he hecho, este año me he dicho, voy a hacer un programa educativo con los alumnos de psicología de la educación para que aprendan a pensar críticamente, ¿vale? Y entonces me dedico a hacer, pues, diferentes actividades que tengo descritas y tal, preparo, propongo y hago, ¿vale? Y resulta que, luego mido y viro a ver si mi programa ha dado unos resultados. Entonces mido la eficacia de ese programa que he hecho. Hay escuelas que hacen programas de mates, escuelas que hacen programas sobre lectura, hay escuelas que hacen programas sobre un concepto, pues, cómo han entendido los niños las multiplicaciones o la aritmética o no sé qué, ¿vale? Y se puede hacer así. Luego, otro tipo de investigación se llama investigación-acción, que es muy normal o muy habitual, o tendría que serlo dentro del aula. ¿Por qué? Porque yo, en ese caso, tengo un problema en el aula o en la escuela, o quiero mejorar algo, o quiero hacer algo, y entonces lo que hago es proponer, hacer una práctica para mejorar la educación yo mismo. Entonces, yo estoy actuando, ¿no? Soy un investigador-actor-acción, hago yo para ver cómo sale, ¿vale? La otra, el maestro como investigador, es cuando uno hace, pues, esa propia investigación. Es decir, yo llevo tres años haciendo un programa o una actividad con mis alumnos, un juego, usando unos materiales o tal, y lo que voy a hacer ahora es ver cómo funciona o cómo puedo mejorar con mi práctica educativa hacer algo. Pues, ahí puedo observar cómo participan, observar la participación, la entrevista, estudios de casos, y hacer un balance de cómo funciona mi propia práctica educativa, ¿no? Entonces, en ese punto, también estoy imbuido en la actividad y estoy intentando. Y ahí venimos con lo que hablábamos antes, la investigación o el método experimental, o el modelo experimental, él considera aquel más científico por objetivo, porque hay aleatorización, porque hay una manipulación de variables controlada, hay una variable independiente, una dependiente, tal, tal, tal. Pero hoy en día también es importante entender que dentro de lo que es la investigación en educación, tenemos que poder valorar también otros métodos de investigación, como son la cuantitativa y la cualitativa, ¿vale? ¿Por qué viene eso? Veréis, después de estudiar ciencias de la educación y de hacer el doctorado en ciencias de la educación, al final, ¿cómo creéis o pensad vosotros cómo podríamos hacer un experimento en educación? Es decir, cogemos un grupo control y no le enseñamos, ya otro le enseñamos a ver qué pasa, encerramos a los niños y vemos si la educación o la mejora, por ejemplo, en una habilidad, se debe a lo que está pasando en clase, pero entonces no podrían salir de clase, porque ¿cómo controlamos todo lo que aprenden fuera, todo lo que ven fuera, no? Entonces, al final, es un poco difícil poder hacer esa experimentación. Y luego está que no tampoco todo es cuantificable, es decir, no todo le puedo dar un numerito, ¿vale? Nos hemos empeñado en cuantificar, por ejemplo, la inteligencia. Nosotros hacemos nuestro cociente intelectual, nos sacamos el CI y tal, ¿de qué? De unas actividades que hacen y nosotros convertimos el número en el WISC, nuestro test de inteligencia más utilizado, hay una tarea que se llama información, donde un niño te dice, ¿para qué? ¿Por qué nos ponemos cinturones de seguridad? ¿Por qué tal? Y nosotros escribimos la respuesta y luego le damos un valor numérico, estamos convirtiendo todo en números, ¿vale? Entonces, ahí tenéis también esa forma alternativa de clasificar esos tal. Hay la cuantitativa y la cualitativa. Claro, la cuantitativa es la que siempre se ha utilizado en los diseños experimentales y correlacionales, donde simplemente yo tengo que ver el número, ¿vale? Hago un registro de observación. ¿Cuántas veces el niño se levanta de su silla afuera y vuelve? ¿O cuántas veces los niños repiten lo mismo para poder aprenderlo? ¿Cuántas veces? Y clink, 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 y número, ¿vale? Es una manera. La otra manera es por qué, cómo, cuándo, es decir, entrevistas, diarios personales y tal. ¿Cuánto tiempo te hace falta? Pues yo tendría un número también, pero es cómo se hace ese estudio, qué miran, qué tal y cuál, ¿vale? Y por tanto, al final, conclusión de todo esto es que en la investigación lo que se busca hoy en día parece ser, ¿vale? Es ese abordaje cuantitativo y cualitativo y sacar los dos. Porque yo puedo aprender lo mismo, de que alguien haga un comentario. Por ejemplo, vamos a hacer valoración de la escuela y entonces me hacen una encuesta de calidad sobre el centro educativo en el que estoy impartiendo clases. Entonces, pone de 1 a 5, ¿qué te parecido las instalaciones del centro? O como tal y cual. Eso sería una fórmula. La otra sería observación. Dime lo que opinas tal. Pues yo opino que el centro está muy bien, pero que si le pusieran otro color en las paredes, pues estaría más alegre. Bueno, pues no solo es cuánto de bien te parece el centro, que a lo mejor he puesto en una escala de 1 a 5, pongo un 4, ¿vale? Pero ese 4, ¿qué significa? Pues esa información cualitativa nos ayuda a mejorar y a poder establecer formas de actuar, ¿vale? Al final la investigación es para eso, ¿eh? Cómo actúan las cosas, cómo funcionan o cómo puedo mejorar esas cosas. ¿Sí? Listo. Fin del tema. ¿Dudas, preguntas, alguien quiere saber algo más? ¿Todo claro? Vale. Tema genérico y nos permite situarnos, ¿vale? Entonces, perfecto. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Espera, que voy a mirar el tema que nos toca, que lo he puesto aquí.